Ante la justicia compareció segundo Jesús González Nava de 25 años, oriundo de Venezuela, por presuntamente ser el responsable del homicidio de otro joven venezolano en el barrio Betel, del corregimiento de la Loma Jurisdicción del Paso Cesar. La riña que terminó con la vida del venezolano Olvis José Arroyo Espino de 21 años, se habría originado por al parecer un hurto en un sector boscoso del sector de la noche del viernes en la localidad mencionada, hechos por el cual fue aprendido en flagrancia González Nava por la comunidad y miembros de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar por la llamada de los ciudadanos que atendieron de manera inmediata el suceso. González Nava fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de homicidio. De igual manera se tiene la plena identidad de otro presunto homicida que iba en compañía de lo incapturado. Es de recordar que presuntamente por cometer un hurto fue asesinado Olvis José Arroyo Espino en el corregimiento de la Loma Jurisdicción del Paso Centro del Cesar la noche del 14 de febrero. El hecho que se registró a las 7 y 20 de la noche en el barrio Betel, al parecer se efectuó luego de varias amenazas por un robo que se había cometido en la localidad. Según CNC Noticias conoció, el oxiso habría ido a la casa del victimario a amenazarlo de muerte con un arma cortopunzante. De acuerdo con estas amenazas, Arroyo Espino fue visitado en la mañana del viernes en su vivienda por el asesino que en compañía de un primo llegó a intimidarlo, pero no lo encontró en casa. Al terminar el día, los dos hombres de nacionalidad venezolana se tropezaron y el presunto asesino atacó al joven de 21 años junto a su primo y lo mataron.